Simplemente sumar la visión de la provincia de Santa Fe en la defensa de los recursos federales, en la defensa de un país con desarrollo federal que debe estructurarse en el cumplimiento de las instancias de coparticipación debidamente definidas y si hay modificaciones con las formas en que se debe estructurar cualquier cambio y no por la vía en la que se ha dado. Aún reconociendo el aporte para cumplir con los gastos que demanda la seguridad en Capital Federal, tenemos que recuperar esos fondos de la Nación porque en la misma materia de seguridad somos muchas provincias las que lo necesitamos. Hoy nuestra provincia es una de las que vive situaciones difíciles con respecto a la narcocriminalidad y al narcotráfico, delitos federales. Y necesitamos fondos para dar allí una batalla con los mejores equipamientos, con la mayor presencia de efectivos, con el crecimiento de la justicia federal en la jurisdicción y esos recursos tienen que venir de allí. Simplemente como ejemplo lo dábamos, hay parte de las fuerzas federales presentes en la provincia de Santa Fe, qué necesitamos, qué pagamos desde la provincia de Santa Fe. Entonces es bueno que todos sepan esto de la discusión, que no es una discusión que deja afuera a las provincias, todas las provincias argentinas estamos involucradas en esta discusión y en la defensa de los recursos federales. Creemos y deseamos que el camino del federalismo es el que tiene que marcar esta discusión y que se debe acompañar en el respeto de los planteos que se han dado en la legislación nacional, en los acuerdos previos de coparticipación y fundamentalmente en las necesidades, en los temas de seguridad que provincias como las nuestras, como Misiones, como Salta, con la lucha contra el narcotráfico, necesitan efectiva ayuda y presencia de recursos federales para el resguardo de lo que no queremos se traslade a otras jurisdicciones de la República Argentina.